sean bienvenidos a este nuevo vídeo de enfermedades bacterianas y virales de los porcinos siempre en la línea de estas enfermedades comenzaremos con las enfermedades virales de los cerdos y tenemos como primera enfermedad la conocida y temible peste porcina clásica la peste porcina clásica también conocida como cólera porcina es una enfermedad infectocontagiosa una de las enfermedades víricas más temibles y más importantes en los cerdos del mundo esta enfermedad es sistémica y es notificable en la mayoría de los países del mundo debe ser notificada a las autoridades sanitarias es una enfermedad que causa grandes daños y pérdidas pueden ustedes ver aquí esta fosa común donde se han sacrificado o se han puesto ahí adentro toda esta cantidad de cerdos que murieron por la peste porcina clásica realmente es una enfermedad muy mortal y muy agresiva bueno es causada por un virus del género pestivirus de la familia flaviviridae y que está estrechamente relacionado con los virus causantes de la diarrea viral bovina y en los bovinos con la enfermedad de la frontera y afecta a los cerdos también tanto domésticos como silvestres vías de transmisión las vías más comunes son la vía oronasal la vía dérmica la vía oronasal la vía oronasal es a través de la nariz o de la boca la vía dérmica es a través de la piel tenemos la vía urogenital sí a través del coito de cuando las hebras son montadas y la trasplacentaria que es mediante la cual la cerda va a tener cerditos ya con el virus dentro el virus se transmite a partir de los cerdos infectados o portadores mediante descargas nasales y bucales orina o heces y esta enfermedad es muy contagiosa puede entrar a una granja a través de carne contaminada se puede transmitir a través de la carne del cerdo no cocida o curada es frecuente la transmisión mecánica a través de botas ropas y camiones ante unas malas medidas de bioseguridad ahora veremos un video que nos va a hablar acerca la peste porcina clásica es una enfermedad causada por un virus que afecta únicamente a los cerdos los signos clínicos son fiebre enrojecimiento de la piel vómitos diarrea y lagrimeos los animales que no mueren por esta enfermedad pueden convertirse en portadores del virus que la produce y transmitir el virus a otros cerdos la forma más común de transmisión es por contacto directo entre cerdos sanos y aquellos infectados o portadores del virus otra vía de transmisión es la alimentación de cerdos con desperdicios de alimentos de hoteles y restaurantes actualmente en norte y centroamérica no hay reportes de presencia de esta enfermedad pero alrededor del mundo existen focos activos de ella recomendaciones evita visitar granjas de cerdos en países infectados con la peste porcina clásica no lleves a tu país ninguna clase de productos de cerdo provenientes de un país infectado con esta enfermedad ahora continuaremos con los síntomas los síntomas son anorexia depresión decaimiento marcha vacilante fiebre elevada estreñimiento diarrea y conjuntivitis siempre los cerdos que poseen la peste suena clásica se sientan como que si fueran perros con las patas traseras abajo y sostenido de las dos patitas de adelante como pueden observar en estos dos cerdos se amontonan entre sí y se sientan como perro varios días después del inicio de los signos clínicos las orejas y el abdomen esta es una oreja y podemos ver aquí también que comienza el abdomen aquí sí y la cara interna de las extremidades pueden presentar una coloración púrpura aquí la estamos viendo aquí y en las paletas en las puntas de las orejas y aquí en el abdomen diagnóstico el diagnóstico clínico y de laboratorio pueden ser su presentación clínica es muy similar a la peste suena africana y a muchas enfermedades comunes como la salmonellosis por lo cual requiere un diagnóstico de laboratorio pero prácticamente con las manchas las manchas sí púrpuras en el vientre puntas de oreja sí paletas es como se puede hacer el diagnóstico clínico la ericipela pues ya vimos que las manchas son redondas o son en forma de cuadrados o de diamantes y volvemos a lo que les decía que el tratamiento puede ser a través de una aptoxia clínico a través de las a través de las lesiones externas o en la necropsia buscar las alteraciones internas que son más una cuestión de patología médica y también se puede hacer el estudio zoológico en los laboratorios tratamiento no existe tratamiento para esta enfermedad y nos preguntamos y entonces ¿qué podemos hacer? pues lógicamente tenemos lo que es la profilaxis que estudiaremos en esta asignatura materia más adelante entre las medidas profilácticas o medidas sanitarias en primer lugar tenemos la vacunación que es efectiva en áreas exóticas y en las de alto riesgo y puede ser obligatoria en la mayoría de países libres como el nuestro de esta enfermedad no incluyen en sus programas nacionales de erradicación la vacunación y normalmente la vacunación está prohibida en nuestro país ya no se vende más la vacuna contra la peste porcina el cólera porcino la peste suina clásica en las regiones en que el virus de la peste porcina clásica es endémico es normal vacunar todos los cerdos a las dos semanas de edad los lechones nacidos de cerdas vacunadas serán vacunados a la edad de ocho semanas esta política generalmente da lugar a la eliminación del virus en esa región los países libres de peste porcina clásica convienen previenen la reinfección del exterior controlando la importación de cerdos y productos de carne porcina por lo menos que estén bien procesados y eso se hace a través de un organismo en nuestro país El Salvador a través del OIRSA que es un organismo internacional regional de sanidad agropecuaria y es de esta manera que hemos terminado nuestra primer enfermedad los invitamos para que puedan seguir en la próxima hasta luego